En el uso de la palabra, la diputada Alma Zapag. Me dijo el diputado Demarchi que hablaba después de la diputada Zapag. Me vino el diputado... Diputada Zapag, en el uso de la palabra. Habilite el micrófono, diputada Zapag. Estoy, señor presidente. Gracias, señor presidente. Como mujer, creo fervientemente en que el Estado Nacional debe brindar a todas las personas gestantes acceso a la equidad, acceso a una salud de calidad y dar respuestas concretas, especialmente a quienes atraviesan sus embarazos y ejercen la maternidad en situación de vulnerabilidad. El Estado tiene la obligación de propiciar la igualdad de oportunidades allí donde no las hay. Por mis convicciones, creo y defiendo al Estado que acompaña, al Estado presente. Contener a las personas gestantes en situación de vulnerabilidad era una deuda pendiente que teníamos como sociedad, y esto es lo que se busca, con la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el brazo y la primera infancia, enviada por el Poder Ejecutivo Nacional. Represento a una provincia que desarrolló la estrategia Primeros Mil Días como parte del programa Plan Provincial de Salud 2019-2023. Esta estrategia propone una profundización de la atención transversal de las personas gestantes en el periodo vital, fértil, la gestación, el parto y los primeros dos años de vida de los niños con el objetivo de mantener y superar los estándares provinciales en salud materno-infantil en contextos que integran nuevas problemáticas sociales. Primeros Mil Días. Primeros Mil Días constituye una estrategia de profundización en la atención integral sanitaria. Adopta la perspectiva de derechos, reconociendo el derecho fundamental a la salud de toda la población como eje de acción para el fortalecimiento de los distintos servicios que intervienen transversalmente en el seguimiento del embarazo y de niñez pilares del sistema público provincial. La estrategia que se desarrolló en mi provincia hace foco en los siguientes lineamientos, acompañamiento integral del embarazo, maternidades centradas en la familia, lactancia materna, nutrición y alimentación saludable, diagnóstico temprano, crianza activa, vacunación efectiva y oportuna. Como legisladora nacional acompañé con mi firma el proyecto del diputado Buca que crea el programa de promoción del crecimiento y desarrollo de la gestación hasta los primeros mil días de vida presentado en 2019. Quiero agradecerle al diputado Buca por haberse interesado e incorporado en su texto la experiencia de Neuquén en la materia. Como mujer neuquina legisladora no puedo más que acompañar este proyecto de ley. Estoy convencida de que un Estado presente tanto en la gestación como en los primeros mil días de vida es fundamental para que nuestros niños y niñas puedan desarrollarse. En un país con el 40% de pobreza donde el 60% de los niños y niñas son pobres se vuelven fundamentales todas las medidas que este proyecto toma respecto de la seguridad social tomando a su vez como referencia a los objetivos de desarrollo sustentable que trazan entre sus metas las de reducir los índices de mortalidad materna e infantil a nivel global. Que esto no nos impida ver que las mujeres que no están en situación de vulnerabilidad socioeconómica pero que atraviesan embarazos en situaciones igualmente difíciles también necesitan de contención y acompañamiento por parte del Estado. Probablemente de características diferentes que les permita atravesar su embarazo de la mejor manera posible. Debemos pensar entonces que la contención no consiste solo en proveer planes de ayuda económica. Es fundamental que esta ley no caiga en la misma bolsa que la Ley de Educación Sexual Integral o el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y sea de cumplimiento efectivo en cada rincón del país. Un Estado activo, con fuerte presencia capaz de articular políticas públicas sustentables y que pueda asistir a las personas gestantes niños y niñas en sus primeros mil días de vida y a las familias que necesitan su apoyo. Es el camino que debemos tomar. Este es el Estado presente que amplía derechos y salva vidas. Muchas gracias. Gracias, diputada.